Hola, buenas. Entiendo que si has llegado hasta aquí es que a lo mejor estás buscando alguna posible respuesta, tal como llegué yo. Y tengo que decir que realmente vale la pena que te pares un par de segundos a plantearte el curso. No es un proceso fácil, no es un camino de dos días, pero es un camino que vale la pena recorrer. Y lo mejor entonces es que no lo vas a recorrer sola, vas a estar siempre acompañada de Yolanda, que es una persona brutal, que sabe cómo estirar del hilo, que sabe cómo darte esa pista extra, que a lo mejor ni siquiera tú sabías que necesitabas. Además, el hecho de poder compartir con otros compañeros en las tutorías online, pues lo mismo alguien comenta algún tema que se le pasa por la cabeza en voz alta, que tú te habías llegado a plantear, pero no ibas a decirlo, porque no iba a ser yo la rara, o qué es lo que está mal en mí, pues te das cuenta que eso no es así, que no estás sola. Y es algo súper enriquecedor poder hablar con otras personas, poder compartirlo, poder verlo desde otra perspectiva. Además está el grupo de Facebook, que es una comunidad súper activa, donde casi cada día se sube algún tema que otro a debatir, a comentar, a opinar, y te darás cuenta que hay muchos temas que lo mismo no te habías parado a redes de demasiada importancia. Y el hecho de que poder comentar lo mismo las más veteranas o poder comentar tú, sacas muchísima información, muchísimas herramientas que también puedes aplicar en ti mismo. No sé, a mi parecer es un curso que vale la pena. Me alegro del momento en que di el paso de pensar un poquito en mí y no ponerme en segunda, tercera o cuarta opción, porque muchas veces dejas que otras personas desean un poco cómo tienes que vivir tu vida y ya iba siendo hora de que eso no fuera así, de quitar varias piedras de mi mochila y hacer mi camino. Así que bueno, te animo a que te unas, espero verte pronto y nada, un saludo. ¡Gracias!